Muy buenos días, feliz día de San Valentín. Como hoy es mi cumpleaños, me han llegado a estos sitios Kinsu, Mirtifolia, Linkwag... Y solo hasta este domingo aplicaré el 20% de descuento, después será el 15%. Y recordad que a partir de 70€ el envío es gratuito. Los 15-10 años se quedan en 56€ más 10€ de envío. El Linkwag se quedan en 88€ con el envío gratuito, de esos se han llegado 3€. La Mirtifolia que han llegado 7€. La Mirtifolia se quedan en 156€, envío gratuito. Este Kinsu está súper chulo, se quedan 132€ con el envío gratuito. No reservo si no se paga durante la acción. Lo digo porque la oferta es hasta el domingo, llega solo entre estas unidades y nunca reservamos si no se paga. A ver si no se paga durante la acción, vamos a despeñar la acción. Vamos a darle la vuelta. a ver que se vea un poco mejor este está muy chulo así que si estáis malitos el invierno así tenéis vitamina C como a mí se están cargados pesan, ¿eh? un buen zumito este ya está chulo vamos a verlo otra vez ya están subidos a la página web a falta de la fotografía están por la referencia los podéis encontrar hay una rectificación porque no me han llegado los Kim Tzu de 18 años y me han traído los Mirtifolia de 19 porque el precio es el mismo así que ahora me modificaré la web